Buenas noches. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí. Quería que hagamos la presencia aquí activa de José Manuel, hermano mayor. José Manuel Vela, por favor, se puede subir. Y tal, sube y viene. Os cuento un poco de historia de por qué estamos aquí. O la estinita que teníamos de estar en Huesca. Bueno, me llama José Manuel, creo que fue en septiembre. La verdad que me reí, me reí de preguntar. ¿Es cierto, José Manuel? ¿De verdad no nos llamó para asistir a Huesca? No entendía por qué. En el año 2012, un intento frustrado de Huesca y teníamos esa estinita de acabado. Ya luego le he explicado a José Manuel de qué se trataba, de qué se acordaba. Lo hemos comentado otra vez esta mañana con los representantes de la Junta de Gozadía y demás miembros de la Junta de la Hermandad. Y la verdad que para nosotros es un orgullo, es una satisfacción y es súper importante estar. Haber que quitar esta estinita. Y haber estado esta noche aquí intentando hacer lo que es el manceque de música. Y queríamos tener un detalle, un pequeñito detalle de la Hermandad, para que igual que nosotros agradecemos, por supuesto, el cuadro y el regalo que nos han hecho, o para un lugar muy destacado en nuestra sede, que va a ser yo un pequeño detallito, recuerdo del día de hoy, y el agradecimiento a habernos reportado con nosotros. Luego ha resultado que hay un vínculo familiar, ya que hay un músico que es familiar y familiar de José Manuel. No hemos entrado hoy, ha sido una cosa un tanto... ya no se lo han ido, pero ha sido muy curioso. Y simplemente queremos agradecer, nos han atendido estupendamente, estamos muy, 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 muy contentos, muy satisfechos, y espero poder nosotros corresponder a la Hermandad en nuestra casa, en el puerto de Santa María, y con la misma gratitud que nos han prestado nosotros hoy. José Manuel, por favor, llega. Gracias. 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 Gracias.